...y estás en tu derecho de poder odiarlos. En directo, Guerrilla Urbana. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! Transición miedocrática Un, dos, tres Los encendidos sino Cacodios E un general maridista ligada a la memoria de Dios Amó el pueblo en sangre y de caballos lo margó Puedes acelerar el camino Por la gracia de Dios Y le llamo la hora Y con un pedo de la judía Te llamo por los buitres Ahora que le levanto, cabrón La tranquitud de la democracia Unas gafas no les iba a fue Pero aún van tan los mismos Que no se ven, no hice Y con nuestros patos en la mano Preventieron nuestra libertad Fueron llamados terroristas Enemigos de la soberanía Las que han citado el polo Buita libertad Son llamadas las garantes De marcha de seguridad Las propiedades En el ejercicio de mierda Aquí no la canción Unas gafas no las mismas El bantero y el patrón Es la transición de mierda Aquí no la canción Unas gafas no las mismas Y al bantero y el patrón Y al patrón Van a ser que ser un canalla Un asesino Un criminal Ya de moda en España Y en el que se debe de hablar Venidos y dos inscritos Contra la humanidad Intenten el invento esto No recordaron la chusma Que mandó su marquesta Y en el que se debe de hablar Y en el que se debe de hablar Tened tu Y en el que se debe de hablar De otraAY Y en el que se debe de hablar En el que se debe de hablar Y en el que se debe de hablar Y en el que se debe de hablar No recordaron la Maggie Ya de ella Ponedas ¡No te sigo, no te sigo! ¡No te sigo! ¡Canarias es una estafa! ¡No te sigo, no te sigo! 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 ¡No te sigo! ¡No te sigo, no te sigo! ¡No te sigo, no te sigo! ¡No 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 te sigo! ¡Larga vida Lera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡El asqueroso! ¡Gracias! 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 ¡Hostia, es la universidad! ¡De blanco, vamos a la derecha! ¡Vamos a la gente para la encarga! ¡Y nadie nos pondrá la barra! ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Vamos a la derecha!